¿Qué es el uso de Internet de las Cosas en el mundo agro? Este acuerdo tiene tres grandes ámbitos entre la FAO y Telefónica. El primero es el uso de Internet de las Cosas en el mundo agro, luego hablaremos dónde y para qué. El mundo del Big Data, con lo mismo. Nosotros hay dos tecnologías de Internet de las Cosas y Big Data que las llevamos a un terreno en particular que ahora compartiremos, sino también el uso de las plataformas digitales a nivel de educación y por lo tanto ayudar a la formación a los ámbitos rurales quizás donde no llega de una manera fácil o ágil. ¿En qué consiste el acuerdo? El primero en el ámbito de Internet de las Cosas. El mundo agro, estamos poniendo en un piloto en El Salvador y en Colombia, principalmente estamos arrancando ahora El Salvador después de una experiencia previa en Chile, información y sensores en tiempo real en el campo. Información, sensores que nos facilitan, una vez que tienes un sensor que te permite, uno, tener información a nivel de humedad, tener información a nivel de solar, a nivel de estado del terreno y otros muchos parámetros que somos capaces, esa información tenemos que ser capaces que salga de ahí. Y eso sube y se conecta y llega a las plataformas que están en la nube. Por lo tanto es muy necesaria una conectividad, una conectividad que nos permita llegar a sitios remotos, una conectividad que nos permita que esos sensores consuman poca batería, no podemos tener electricidad que llegue hasta allí, por lo tanto una vez que se instala debe permitir que dure meses o años dicha batería y por supuesto también que esté en zonas que pueda llegar a cobertura en una zona subterránea. Y eso lo permite las nuevas tecnologías que facilitan el mundo de Internet de las Cosas en las que está trabajando Telefónica. Una vez que llega, que somos capaces de transmitir esa información, llega a unas plataformas que están en la nube, que es donde se presta el servicio. Y es en la nube donde facilita que cada una de estas pequeñas comunidades rurales y estos agricultores puedan tener un dispositivo en un smartphone, información en tiempo real. Información que evita desplazamientos, información que además facilita análisis y patrones y es donde aparece el cuarto elemento, el Big Data. Es decir, la capacidad de con toda esa información ser capaces no solamente de entender, sino de analizar y predecir. Y es este mundo virtuoso en el que estamos trabajando y en el que vamos a poder también con toda esa información ver cómo impacta fenómenos climáticos tan complejos y a veces devastadores como el niño o la niña, porque vamos a tener sensores que van también a ir analizando toda esa información. Por lo tanto, internet en las cosas es Big Data. ¿Y por qué educación digital? Sin duda una de las preocupaciones del director general de la FAO es cómo llega toda la experiencia que lleva la FAO a muchos sitios donde es difícil compartir esa experiencia. Bueno, pues eso facilita también estas nuevas tecnologías y otros proyectos en los que está trabajando Telefónica para que al final es conectar a lo no conectado, lo que llamamos Internet para Todos. Y eso es parte del proyecto que estamos haciendo tan apasionante e ilusionados que estamos en Telefónica, trabajando a mano de piloto. Y yo diría algo también muy relevante, y es que estamos y queremos crear un ecosistema, porque esto no lo podemos hacer solos, como tantas cosas. Tenemos que estar los agentes necesarios. Por lo tanto, la involucración de la FAO es crítica, pero también el apoyo de organismos públicos locales, por supuesto de otros partners también a nivel local, y por supuesto de organismos también públicos como multilaterales, porque al final de estar en un piloto, lo que tenemos que ser capaces es que esto coja escala y volumen. Y invitamos a todos ellos a que esto sea posible, que al final lo que perseguimos, como insistía Trinidad, es a uno de los objetivos que tiene las Naciones Unidas, y que también tenemos en Telefónica, de Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, este Objetivo 1-2, porque esto va a facilitar la lucha contra la hambruna. Por lo tanto, como para no estar ilusionados.